Elogid vuestro camino, uníos a la nueva república, haced de la galaxia un lugar mejor. Hijo de puto. Nosotros vamos a imperiar. ¡Mira! ¡Viva el imperio, coño! ¡Chequi cara! ¡Chequi cara! ¿Dónde te crees que yo pueda ser una persona así? Yo no puedo ser así. ¡Chequi cara! Pero tú fíjate tú, ¿eh? Fíjate tú lo que te ponen para que elijas por defecto, porque mucha gente va con prisa y le da igual. Pero a mí, por fin, cara. Te lo me gusta. ¡O moreno! Lo tiene ahí raro, tiene una cara ahí de medio de asco. Si quieren pelear, no tengo nada que perder. ¡Hostia, el sábado está guay! ¡Furia! A ver, ahí está. ¡Venga, vamos a jugar! Claro. Creación de pelotas completa. ¿Quieres comenzar la historia para un jugador? Aviso, tu progreso se guardará automáticamente de forma periódica. ¿Cómo? Yo no tengo el periodo, pero... Venga, vale. Bueno, ¿cuál? A mí no me toca. Lo subo, lo subo, lo subo. Que es interesante el juego. Ahí está. Ahí está. Vale. Ahí está. Muerto está. Mi equipo, ¿no? O sea, un juego menstrual. O sea, un juego menstrual. ¡Viva el líder! A por ello. Tigre, a por ello. De vigilancia. Tras la detunción del dragón. Tengo que dejar la intro, ¿eh? Las órdenes de los vellos son claras. ¿Lo son? Sí. Acabar con lo que quede de Alderaan. ¿Cómo? Creía que los supervivientes se habían... ¿Quién va a mandar, si no? Un segundo, un segundo. ¿Puedo? 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 No puedo poner a su título ahora. Salir y acaben con todos. Lo ha entendido ahora, capitán. Pero, tú, que mérito tienes para estar ahí. Enséñame tu mérito. Y tú también. No puede ser el sordado raso. El sordado raso. Viva. Viva el pálida. Matarlo. Bueno, lo guay es que nosotros vamos a matar a la gente. Oye, este es Morgan Freeman. Por el expósito. Porque ahora solamente hay dos tipos de actores. De colombia. El escuadrón va de camino. Están deseando cumplir las órdenes del Lord Vader. Que te peines bien. No tiene reparo en perseguir refugiados de un planeta que destruimos. En el lanzamiento de escalón, usted me enseñó a ignorar la propaganda. Son traidores no refugiados. Pero, que no la replique a tu jefe comandante. Pégale. Pégale. Hoy usaremos talla estándar. Pero, que te hay que tener la culpa. No sé qué mierda. Va a ser todo un reto, señor. Que te calles ya. Ay, señor. Dame culo. Pero, sí que me gusta a mí el mundo de Star Wars. Pero, creo que no me entiende. Me he dejado la planta encendida. Pronto lo descubriremos. ¿Con quién coño habla? Ahí estoy yo. Ahí está el macho mal. Eso lo haré. Oye, vaya cara de capullo que llevo. No queremos ahuyentarnos. Hagámoslo bien. A mí no me pongas agajito, eh. Me los voy a cargar. No se puede iniciar la partida. ¿Por qué? Fíjate, fíjate. Fíjate que se me ha salido un mensaje. Un mensaje. Anticomentarios que yo estaba haciendo. ¿Qué juego? ¿De qué me habla? Bueno, aquí se ha activado. Yo no sé qué es lo que me están haciendo. Star Wars. Error al iniciar. Espérate, espérate, espérate que aquí me está dando unos latigazos a esto por no sé qué rollo de la instalación. Iniciar comprobaciones preliminares. Piloto, activa tus sistemas de cabina. Pero que... Afirmativo. Oh, qué buena más tengo, eh. ¡Ahora! ¡Lol! ¡Lol! Pero bueno, con todos los sistemas activos. ¿Cómo están? Comprobación preliminar completa. Realicemos un lanzamiento limpio. Fija mi caza. Sensor frontal en línea y rastreando. Vamos, acelerad y salid del hangar. No, va bien, va bien, va bien, no va bien. El resto de la flota ha vuelto de Malaster. Tendremos ayuda de sobra para lidiar con... No, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. ¡Pero, pero que me mato! Escuadrón Hélice, estamos preparando su transporte. ¡A la espera! Recibido, vigilancia, pilotos. Seguidme, un paso rápido por la flota para calibrar los controles de vuelo. ¿Dónde está? No lo veo. ¿Dónde se ha metido? Ahí está, ahí está. Estoy callado porque estoy concentrado, ¿eh? Que no me he quedado estrellado contra las nadas de limpio. Que acá ha matado a muchos reverdes. ¡Malditos reverdes! ¡Dios, que te inquieto, Dios! No dejéis de moveros. No queremos colisiones. No, ya verás, no. A ver, ya verás, no. Y jugando con el ratón y con la tecla, con el wasp. Desde dentro es fácil olvidarse de lo grandes que son nuestros destructores estelares. Cuidado, los escudos no nos dañarán, pero al volar tan cerca del casco hay que tener cuidado. Ya voy, ya voy. Pero luego hay que apagar la pintura y la pintura de las nadas. Me encanta volar a lo tradicional. ¡Sí, sí, sí! ¡Qué pelotas de mierda! ¡Hostia! No puedo dispararle. Madre mía, en cuanto pueda traicionar el imperio y me cago en el sal. Y me gusta volar a lo tradicional. Tía, tía mierda, así, ha defendido. Digo, desnar. Y me gusta volar a lo tradicional. Palata de mierda. Me gusta volar a lo tradicional. Me gusta volar a lo tradicional. Ya, vete a la mierda ya, hambre. Parece que prueban formaciones de combate. Mejor aquí que en el campo de pantalla otra vez. Oye, ¿por qué solo habla ella? ¡Tú, diargo! Mantened la distancia, Elise. Esos motores volatilizarían fácilmente un Tai. Conozco a varios locos. Te lo descubrieron por las malas. Los pilotos de Tai lo dan todo. Pero a veces se la juegan. Qué pelota. Qué asco, ¿eh? Yo no hay cosa más que odie en el mundo que las pelotas. No las soporto. Agarras claras. Son de la pelota. Bien, sistemas calibrados. Y la flota está en buena forma. El vigilancia informa de que nuestro transporte a Gosanti está listo. Se ve bien, ¿no? ¿Cómo transmite lo ves? Más suave, ¿no? Recibido. Más suavecito. Sí, sí, sí. Tampoco es demasiado exigente. Está muy chulo. Muy espectacular. Vamos, esperamos que entrar por ahí. Desacelera debajo del Gosanti para que puedas fijarte. Eso ya verá, ¿no? Haré lo que me da la gana. Si la otra hace lo que quiere, yo también. Me he alcanzado, ¿no? Me he alcanzado. O sea, mira. Vamos a matar a gente. O sea, a mí los controles van perfectos, ¿eh? Estoy jugando con el Wasp. Y con el ratón. Estoy jugando a 1080. Y se supone que tienes gráficos en Ultra. Ultra, entre comillas. Porque Ultra es cuando vas a 4K. Pero bueno. Se supone que tienes todas las cositas que tienes detrás. No creo que sea muy exigente en cuanto a gráficas. Eso sí. A mí me va más fluido. Hombre, tú no estás retransmitiendo. Claro, tú eres un vacilón. Abuelo, multividu. Pero un vacilón, tío. Va a estar retransmitiendo. Vale. Pero sí, con tu tarjeta. Y a lo mejor tu monitor va a más de 60. Mi monitor, ¿qué tengo jugando? Que es de 4K. Y no puede con más de 60 Hz. Porque yo lo he comprado para... El tema de... Del diseño. Y a mí me da igual que no vaya a 120. Pero a lo mejor se va a fluido por eso. No es más que un albergue para ladrones y piratas. Si los refugiados están ocultándose allí, claramente no son tan inocentes como dicen. No, he equivocado. Coño, la puta bien. No hay... No hay... ¿Qué curioso? Hoy hay mucho tráfico de cargamento. Nuestro convoy podría ocultarse entre ellos. Sí. A todos los cargueros, soy el capitán Lyndon James del Imperio Galáctico. Vale, un segundillo. Vamos a poner aquí... Una cosica. Vamos a poner... Esto que es? Star War Key. Star... War... Squadron. A ver si me sale... Adiós, ahora no me sale... Escuadros, ¿no? Esto es escuadros, ¿no? Escuadros. Voy a llevar de ahora a donde sale la etiqueta en Twitch. No me sale ninguna. No, mira, para que me den... Que me den en mí mismo. Prueba con F1 da otra... Bueno, vamos a probar siquiera, pero... Antes de que empiece la fiesta. Yo soy el jefe de estación de Puerto Foster. Dejen a mis clientes tranquilos. Si cooperan, no les pasará nada. Piloto, procede. Sí, procede. Ya, ya que me caro. Compré el sensor delantero. Identificar objetivos potenciales. ¿Qué tengo que azar? ¿Qué ha dicho? Seguir. Claro, tengo que azar, ¿no? Me he enterado. A ver, pues me seguí. Así que yo sigo. Piloto, primero inspecciona esa nave. ¿Qué nave? Ah, vale. Escanear. Para escanear una nave u objetos desconocidos. Colócate enfrente a ella. Y toca... Toca suavemente y con cariño la tecla T. Para apuntarlo. A continuación, acércate y revienta al horno. A ver. Empezará a escanear automáticamente cuando estés... A menos de mil metros del objetivo mirando hacia él. Yo, yo... Siempre hemos sido leales al imperio. No hay refugiados a bordo. Continúa. Vale. Vale. Comprueba esa después. Pagaré lo que sea, pero no me encauce en la nave. Ya, bravo. Tú paga. Por favor, por favor. Paga ya. No es parte del convoy. Comprueba otra nave. ¿Cuál? Esa? Entonces no van a encautarme la nave. Ya, bravo. Allí. Una nave intenta huir. De una simple inspección. ¿Dónde es? Vamos a enseñar los modales. Pilotos, activen los sistemas de armamento. Piloto, rastrealo con tus sensores y dispara una salva al justo para hacer daño. Comprobemos si ocultan refugiados. Allí. Detén esa nave. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para allá! ¡Que te iba a reventar! Vale, vale. ¡Escaleadlos! ¡Pero dejad de disparar! Por aquí no hay refugiados, señor. Solo armas de contrabando y un cargamento de especia. La flota se encargará de los contrabandistas. Vamos a la estación. F para alternar entre objetivo. Vale. Mis clientes son comerciantes legítimos. No tienen derecho. Capitán, las defensas de la estación se han activado. Él hizo destruir esas torretas. No podemos buscar si nos disparan. Aquí nadie dispara si no quiere que le disparen. Hasta el imperio debería saberlo. Para desviar energía a los láseres. ¿Dó? Perdón, vale. Vale, pues. ¡Vaya mierda la torreata que tengo ahí! ¡Vaya mierda la torreata! ¡Vaya mierda la torreata! ¡Macho! Vale, le estoy metiendo con todos los gordos. Me toca a vosotros estaris tocando en la tumbina. ¿Dónde está la torreata? Ahí está. Vamos para allá. Vamos a subir un poco por ahí. ¡Aquí, le dije, hipa! vamos a subir para arriba un poquito y ahora ahí viene el piloto borracho buena puntería 4, redistribuir energía, bueno esto es de redistribuir ¿dónde? va a matarlo ¿dónde? ¿dónde está? tenemos actividad enemiga zorra del espacio pilotos derribados, tenemos a la ACI rebeldes en los sensores pero... ¿dónde está? por aquí no es pero ¿dónde está? ¿qué convoy? ¿quiénes son? jajaja ¿dónde estoy? estoy mareado esperado que me voy a tomar una noticia espérate ahí está yo he disparado loco no me entero bien, podían poner una señal o algo ahí está eliminado la mitad de la escoria ¿dónde están? ahí está, éste, éste, éste ahí está ahí ya va escudos enemigos algunos cazas astelaras como los ala x tienen escudos que se regeneran para poder dañar su casco primero debes acabar con sus escudos pues muy bien pues vale anticipate a tu objetivo cuando la retícula de apuntado pase de blanco a rojo tus disparos impactarán al objetivo fíjate en el movimiento del enemigo y apunta anticipándote para conseguir el tiro perfecto ¡eh! ¿dónde está? detrás de mí bueno, bueno reparar tu casco con la Q quita reparación muy bien ¿qué hago? me dieron te lo he quitado de encima grave objetivos rebeldes destruidos capitán los cazarrebeldes salen por ese túnel de la estación el convoy de refugiados debe estar ahí dentro a por ellos joda lata los encargaremos de tirarte de la estación matar, matar atacáis mi estación y a mis quien allí el convoy preparaos para disparar ha inutilizado sistemas caídos gran misiles de iones ¿de dónde diantres han salido? no es cierto, Teresa después de alterar no puedo ignorar en que se ha convertido el imperio señor lindon ¿qué quieres decir? entra yo hay que matar yo que no me importa de quién sean las órdenes no me aliste para matar refugiados y si protegerles me convierte en un rebelde que así sea ¿será tío cerdo? maldita sea piloto intenta desactivar el bloqueo ¿cómo? vale se le ha traído una mica de vinguita alcanza ese traidor teniente Kerry la vigilancia el capitán james ayuda en la rebelión envíen apoyo de inmediato para desviar energía a los motores ganará velocidad y agilidad al 1 y ya no me acuerdo espero que no llegara esto eh eh muere muere traigado de mierda yo cago no iiii la madre guardón imperial convoy de refugiados esperanza de altera llevamos familias a bordo tengo ayuda al líder de convoy no hay tiempo para explicaciones salga del túnel ostia ojalá lo viéramos igual como entro ahí yo donde estoy se ha escapado esta misión ha terminado ah vale he ido muy tarde claro espérate a ver si podamos al macho hay que matar al traidor que traidor no ha traidor he ido muy lento esperaba que no llegara esto misiles cuidado no me hagas dispararte no me detendréis no me hagas dispararte que dificil era amantonear la nave ¡Adiós, Elisa! ¿Para allá o aparte del juego, aparte del juego? ¡Maldita fea! Se me ha escapado Ravard, la familia Ravard Van todos con chacatas de cuero ¡Solo son cucarachas! ¡Madre mía, que palizón lo han apagado! Bueno, por ahora el juego está chulo El control con el ratón y el teclado va muy fino Está muerta ¿Cómo? No, yo soy del Imperio ¡Hostia! Y tengo que manejar a esta yo ¡Ay, que te llegaba a elegir a los dos personajes! ¡Jaja! Yo creí que eso lo... ¿Alguien entiende lo que dice? Bueno, ¿qué es eso? ¿Escuadrónico? ¿Escuadrónico? ¡Almirante Akbar! ¡A escuadrónico! ¡Aquí líder eco! ¡Almirante! ¿Han localizado la llamada de auxilio? ¡Eso espero! ¡Puede que tengas que usar la imaginación! ¡Asegúrate de preparar bien tus cazas! ¡Es una trampa! ¡Bendecido señor! ¡Escuadrónico! ¡Preparaos para comprobación de sistemas! ¡Volviendo a escuadrón conmigo! ¡Adiós a lo de patrullar tranquilos! ¡Comprobación de sistemas! ¡Ya está! ¿Por qué son tan pelotas las personajes femeninos? ¡Qué pelotas! Aunque la otra al final me cayó bien y todo Pero ha sido coyuntural acelerada ¡Vale! ¡Muy bien! Si nos enfrentamos a un destructor estelar necesitaremos ser agiles ¡Rapidez y agilidad! ¡Recibido! ¡Armas listas! Tendrá mejor pinta cuando estemos derribando, Kai ¡Comprobad bien los escudos! ¡Vale! Vamos a tener que aguantar un poco Comprobación de sistemas completada ¿En formación? Igualando formación ¡Eco 2 a la espera! ¡Eco 5 a la espera! ¡Eco 5 a la espera! ¡En formación! De acuerdo, escuadrón Si alguien necesita misiles que recargue ahora ¡Ida ese a la O para reabasteceros! ¡Corre! ¡Colco! ¡Colco, gol, 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 gol! ¡Todo bien! Ah, ya me lo ha... no sé que he hecho Sí, sí, sí Sí, llevo un... Es que jugamos con los dos papeles Yo pensaba que teníamos que elegir, pero no Los imperiales no descansan, hagamos igual Sí, un aleque, un aleque Sigo preguntándome si no será alguna treta imperial Para que dejemos la flota indefensa En ese caso vayamos al rescate y volvamos inmediatamente Pues sí, pues sí, ahora es que jugamos una parte del imperio Y otra de la rabarda Pero vamos que este se va a ir a la parte del imperio Si tiene que traicionar, traiciona Almirante, estamos aquí Sí, pero el convoy está lejos Y los malos están entre ellos y nosotros Escuadrón Echo, transferí toda la energía a los motores Posicionados debajo del destructor estelar y esperad a mi señal Es arriesgado, pero si pilotamos rápido y cerca del casco del destructor estelar Deberíamos llegar a salvo al otro lado Esperad Preparaos Ya, activad los impulsores Echo 5, espera, es demasiado Maldición 5 Escuadrón, concentraos No perderemos a nadie más En formación Las naves capitales se acercan Fuerzas de la alianza rebelde El convoy necesita apoyo Un momento Eso era una transmisión imperial En un canal abierto Escuadrón Echo Acercaos y cubridles ¿Qué es? Alguien ha oído mi llamada de auxilio Ya no puedo contener más a esos TIE ¿Quién eres? ¿Un desertor? Maldito desertor Llamadme Linton Ya os lo explicaré Lo voy a matar Ayúdame a repeler estos cazas Ahora mismo, ¿dónde está? Echo 4, olvídate del quasar de momento Céntrate en los TIE Entonces habrá que eliminar a esos TIE ¡Lantad los misiles! ¿Quién queda ese? ¿Qué convoy? ¿Dónde está? ¡Muyéndome a la formación! ¿Alguien tiene misiles? ¡Lanzádselos! ¿No tengo misiles? No tengo misiles Traitado, que era un traitado Que lo sé ¿Le han hecho al imperio un par de cosas, eh? ¡No es por sí! ¡Quito, quito ahí, quito ahí! ¡No volveré a molestarte! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Qué pelota! ¡Es una pelota! ¡Quitad! ¡Llamad la mitad! ¡Continuad! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí están, ahí están Os vais a enterar cuando llegue el piloto en condición Enemigos derribados Enemigos derribados Seca de Madrid Seca de Madrid Esca Enemigos derribados El chulapo ¡Quito, quito, quito, quito! ¿Quién? ¿Pero dónde están? Vamos a curarnos A ver si lo puedo marcar Porque aquí marcar más difícil Casi que disparar ¿Dónde están? Ahí están Y el radar no sirve para nada ¿Ese? Me persiguen ¿Quién me persigue? Lo cargo Objetivo destruido ¿A qué en Madrid lo matamos? Sí, oye Prepara tu casa Pronto enviarán más tagi Muy bien ¿A qué en Madrid lo matamos? Sí, la va a pie hasta más otra cosa Objetivo destruido ¿A qué en Madrid lo matamos? ¿A qué en Madrid lo matamos? Esperece al convoy ¿Un WhatsApp? ¿Cara WhatsApp? Y van a caer de refuerzos ¡Derribad los Tai! ¡Muso, muso, muso, muso! ¡Me han dado bien! ¡Me tengo! ¡No, Neco, no se ha caído! Escuadrone con los recursos han llegado Me voy a cargar a ese Que estoy, que estoy, que estoy Con el escuadrón Pero dónde está el convoy Que si el radar, ahí está Para poner el acelerador a mitad de velocidad Parece que ya es más rápido, ya lo sé, ya lo sé Ah, todo momento Están encima de mí Están encima de mí, como te gusta Como te gusta, mandoriana, digo mandoriana Ahí está ¿Y cómo me cargo yo de eso? Sí, ese cuasar ya no nos molestará Buen trabajo, escuadrón en formación Muy bien, venga Parece que ha terminado, por ahora Aprovechémoslo Escuadrone con traedad convoy a Lindon a una posición más segura Recibido Almirante Sé cómo trabaja esta flota imperial Seguro que están preparando sus naves capitales para un ataque inmediato Necesitamos refuerzos Vale Muy bien, os enviaré al resto del escuadronejo con todo lo que tenemos Nos dirigimos a un destructor estelar, otra vez Y ahora con sus torretas de frente No pasa nada, nuestra flota está llegando No es suficiente Y que se ríe La flota ya está en vuestra ubicación Escuadronejo, mantenete al convoy a salvo mientras la nave insinia se enfrenta a su silencio Es suficiente Lo van a matar Es suficiente Un momento El imperio envía un incursor a interceptar el convoy Derivemos ese incursor Piloto, sígueme ¿Dónde está el curso? No, para de bien el que hace Acelera, acelera ¿Dónde está? ¿Dónde está el cursamento? El convoy está recibiendo el fondo de la flota imperial Bien, los escudos se debilitan a traer la tensión del incursor y no ataque al convoy Iniciando otra pasada El incursor perdió sus escudos, intenta que las naves capitales le cubran Es nuestra oportunidad, va por él ¿Dónde está el incursor? Me están dando No veo al incursor por ningún lado ¿Qué viene por aquí? Al menos la flota mantiene ocupado al destructor en delante Le he dado bien, le he dado bien Venga, pues lo vamos a hacer con escudo Al máximo Esperemos que vuestra flota mantenga esos escudos inutilizados Disparad aquí y acabaremos con el sistema de apuntado del vigilancia Ahora sí Ahora sí La velocidad de la luz Escuadroneco Retiraos y encargados de los cartas Vean las coordenadas Vean las coordenadas Vean las coordenadas Agua leche, si la había conseguido El otro, pase lo que pase Se ve que en cuanto me lo cargo tengo que redistribuir la energía Tiene esa parte de simulador Convoy, salte a la velocidad de la luz Vale Me han dado eso por pasado Encargaos y encargaos de los cazas junto al convoy Lo habéis conseguido Ahora salid de ahí Pase lo que pase Has salvado muchas vidas inocentes Traidor, que es un traidor Convoy listo para saltar Gracias, todo el mundo se habla Como nos ha ayudado la alianza rebelde Para las fuerzas de la alianza rebelde El convoy de refugiados está a salvo A todas las aves preparados para la velocidad de la luz Hasta luego, Lucas Calabardo Bueno, pues el juego está chulo, está entretenido Cuatro años más tarde, eh Ni caos, pero no sé Ahora que tengo hijos Cada cual elige su camino Luz u oscuridad Libertad o destrucción El Imperio eligió destruir a Alderaan Para propagar el miedo Y extinguir las llamas de la rebelión Pero los pilotos de la alianza rebelde Han elegido perseverar en su lucha Para demostrarle al Imperio que no tenemos miedo Fue su valentía la que acabó con el reinado de Palpatine Y nos trajo la nueva república Aún así, el Imperio sobrevive por muy despocante Sí, sí, el malo más inútil de la historia Ahora mismo Las fuerzas imperiales se dirigen al sector Bormea Con el objetivo de acabar con la nueva república Antes de poder establecernos Intentan reforzar el control mientras su imperio se derrumba Mientras su imperio se derrumba Pero la galaxia está cambiando Y podéis ser parte de ello Con la ayuda de pilotos valientes Pondremos fin a la guerra Pondremos fin a la guerra Uníos a la nueva república Haced de la galaxia un lugar mejor ¡Hijos de puto! ¡Hijos de puto! ¡Bueno! ¿Y esto que es el prólogo? ¿Cómo ha jugado el prólogo? Pues soy más malo Porque... Ha completado el prólogo Pero tu aventura no ha hecho más que comenzar ¿Puedes continuar con la historia? Recomendado ¿O acceder a la personalidad? No, yo quiero continuar con la historia Yo no quiero personalizar mi almeja Vamos a seguir un rotejo Hasta la once A no ser que me quede enganchado en algún lado Bueno, hasta la once Escuadrón vanguardia a la templanza ¿Nos recibís? Había un problema con las comunicaciones de largo alcance ¿Y esta que tiene en la boca? Chis ¿Este soy yo? Con razón Ahora vamos a llegar tarde para conocer al jefe nuevo Te echo una carrerita, Friss Igual llegamos antes de que termine el discurso Eh, 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 eh Eh, sí, eh Eh, muy de guay, pero sos gilipollas Claro que sí Cara sensato, lagarto silencio que empieza el discurso el silencio silencia esas tantitas silencia no me gustan los discursos me gustan los pepinos apuesto 10 dólares a que este te gustan los pepinos es intachablemente pepinoide busca el Twitch de los rumores sobre un proyecto de un espacio eso que tiene patiti que hace el mundo de la patiti me gusta saber para quien trabajo para los buenos para los buenos espianos como me gustan las chirlas dame chirlas a mi también me gustan las chirlas podremos conocer al jefe nuevo y también a todo su equipo eso que a un propuncio volador Dios mío bueno pues ya está la charradita el juego está chulo pero bueno no hay ningún tío aquí trabajando que está bien pero que yo sea tío también y esta es la templanza mi pequeño tesoro supongo que estarás deseando un ítero para que te vea con la barra con todo lo gordo mira ahí está el resto de tu escuadrón bueno venga es que quiero pirotar que no quiero conocer más más entozo chito pero no hay un puñetero personaje que no se norma no no quiero hablar toma culo me quiero violar esto que mierda pero esto que mierda de estación que me he metido en el ARMI los más viejos de lugar os acordaréis del ARMI os acordáis puedo andar pues si no puedo andar yo me quiero ir ya oye que aquí no hay ni un blanco nada aquí no hay nada y todos vamos a suar a este le gusta el pepino tiene cara de pepino y esto es un pepino pero esto es un pepino hay un segundo ya que estoy con esto no puedo activar los subtítulos el pepino oye y si me tiro todo el discurso mirando para atrás se supone que estoy poniéndole el culete me ascenderán si me quedo así 10 minutos cuando me gire abraza en Dios ha superado la cuota necesitamos a alguien con el culo en pompa todo el rato vanguardia será retaguardia venga vámonos que quiero jugar ya no me interesa de verdad Disney ha reventado la saga toda la franquicia que me da igual la verdad porque a mi solo me gustó la primera y algo de la segunda pero el resto de la película pues bueno hemos pasado pero la mierda está a ver que tengo que elegir misión o que saltar me importa una mierda no bueno no yo quiero jugar que tengo que hacer para jugar tengo un rato a ver y tú que cacu coño quieras muy bien me acaba de llegar un chequeador de carros informe que habla con Grace y con tengo que hablar con ella ya sé como que la oigo pero no pienso escuchar nada que te vayas por ella que no me importa la tanta mierda que no te voy a dar de mi canamelo a la mamarla y tú también ¿no? te tengo que decir algo ¿no? hola llevo tanto sobre todo en cambio eso es que a la cuadra te lo hablaba porque eso coge mierda que en el espacio lo flipa vale supongo yo que me han dado dos opciones pero yo quiero ser malvado porque no puedo ser del imperio bueno es que el imperio es la opción más sensata es orden y esta gente lo único que da aquí es bueno salvo en el rosa y no me puedo ir tengo que ir al informe yo quiero jugar salvo salvo habla con Free pero tengo que hablar con los pringabastos si no hay venga a este quien es Free eso es que no hay la de norma o mete esa 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 la marfrodita ya lo sé no me importa por eso me he metido el lagarto a ver este es otro esto que es un cefalópodo otro es marfrodita que coño esto que mierda venga ya hombre justo antes de que el imperio invadiera venga ya si prepuncio que si venga vámonos o clitoris puede ser un clitoris también la raza de los clitoris párate para despegar pero la misión y misión que han matado a ver esa que dice pues si nos cargamos a todos los hombres a la mierda yo quiero despegar y matar gente y al cabo eso es lo que hace o de los LGTB un pilar fundamental de la alianza rebelde y de nuestra nueva república muy versátil y capaz de plantarle cara a cualquier caza estelar o nave capital de la flota imperial no puedo no elegir de verdad es vomitivo o sea yo recuerdo juegos educativos de educa que eran más divertidos o sea la historia por lo menos son tan panfletarios como esto que esto es increíble o sea entiendo que los nenes que hayan crecido con esto lo van normal pero es que es vomitivo el totalitarismo cultural es la hostia y luego dicen que nos han cargado los generos de ciencia ficción y de fantasía aunque esto ya no es ciencia ficción esto es marketing puro y duro pero bueno a mi me da igual aparte del espacio está bien venga de verdad que me importa una mierda que se lo han cargado entre esto y Marvel se han cargado pues bastante de la ciencia ficción no solo no solo Marvel no solo Marvel o sea la ciencia ficción está muy herida pero muy herida y la fantasía igual callado pero vamos es insoportable es que es insoportable es que el pepino que habla y es que consiguen todo lo contrario consiguen todo lo contrario de lo que buscan todos los personajes femeninos son imbéciles con unas pelotas menos la del Imperio que al final me calla bien porque mira por lo menos mantuvo su palabra ¿no? devolvos en cabas cuando hayas encontrado a los pilotos perdidos pero eso que son todos todos son en vez adiós y tú que ese también el punto de salto está más adelante bueno y que yo sepa esto es un personaje femenino lo que llevo ¿no? coordenadas de hiperespacio calculadas motores preparados claro vamos escuadrón vanguardia y por qué hablo tan grave antes antes hablaba grave venga ahora estamos con los buenos estos son los buenos nunca pasa de moda ¿verdad Grace? ah no que somos nosotros yo creí que éramos los del Imperio que había cambiado el escuadrón inclusive pero tradicional que sería guay los sensores no detectan exploradores ¿tienes algo Grace? negativo tiene que haber alguien aquí fuera espera tengo una señal de la república templanza creo que los encontramos muchas interferencias Dani y Kyo se encargarán de eso enseguida investigamos la señal y reagrupémonos con ellos espero que los exploradores estén bien si Grace yo también ahí está el objetivo vayamos despacio eh ¿cómo está el objetivo? hemos perdido a los exploradores el Imperio los habrá encontrado antes pero si es así ¿dónde está el Imperio? eso digo yo ¿dónde está? vanguardia 5 escanea los restos escanea los restos ahora se los encuentro ahí está ¿qué masacre? hasta el droide astromecánico está hecho polvo alguien quería garantizar que los exploradores no regresarían estoy detectando una segunda señal comprobémosla que pitza imagen esto no me gusta gracias sí algo no va bien con suerte algo habrá sobrevivido al ataque preparaos para cualquier cosa Espera, esa señal no es de la nueva república, es imperial. No sabe ni leer la señal ni nada. ¡Adiós! 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 ¡Alguien me sigue! ¡Me están dando! ¡Ese es el último trae! ¡También tenemos que eliminar ese concero con Santi! ¡Adiós! ¡Buenas monterías! ¡Gosanti eliminado! ¡Ese Gosanti habrá estado apoyando a las naves inhibidoras del Imperio! ¡Si escaneamos los restos en busca de su última trayectoria conocida, quizá nos lleve hasta ellas! ¡Qué buena idea! ¡Vanguardia 5, escanea los restos! ¡Te comemos! ¡Eh! ¡Contra! ¡No se hay nada que mandar! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué lonesa suave! ¡Estabas destruado! ¡Eso es! ¡Buen trabajo, Vanguardia 5! ¡Veamos! ¡Su trayectoria les llevaba hacia... ¡Las coordenadas de Gani y Kyo! ¡Rápido! ¡Quizá lleguemos hasta nuestros amigos antes que el Imperio! ¡Buah! ¡Amiguita! ¡No! ¡No! ¿Qué hablan? ¡Con suerte nos sabrán que vamos para allá! ¡Hay que hacerlo bien! ¡Por los exploradores que hemos perdido! ¡Adelántate Vanguardia 5! ¿Qué ha pasado eso con la Vanguardia? ¡Pase lo que pase! ¡Lo afrontaremos en equipo! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Ambar y vas atrás! ¡Y yo no! ¡Esa en equipo! ¡Tiro un misil! ¡Ya que no puedo! ¡No me ha enseñado todavía a lanzar misiles! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dos naves inhibidoras imperiales delante! ¡Que mantenga pulsado! ¡Ah, vale! ¡Droid de reparación! ¡Ojiva buscadora con la R! ¡Ah! ¡Hay un misil! ¡Es verdad! ¡Cañón láser! ¡Bombardea esas naves inhibidoras! ¡Claro, Grace! ¡Os lo debo junto para que los rebatéis! ¡Mmm! ¡Y como los fijo! ¡Como los fijo! ¡Equivar misiles! ¡Y después de evadir misiles! ¡Realizando varios giros bruscos! ¡En distintas direcciones! ¡Me van a matar muchas bazas! ¡Entonces que lo pongan al door! ¡Han fijado mi nave! ¿De quién hablan? ¡El enemigo está detrás de ti! ¡No me han dado! ¡No me han dado! ¡No conseguía! ¡Pero macho está un follón! ¡Ay! ¡No! ¡Mucho que me está disparando! ¡ el enemigo me ha fijado! Debe, 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 no se me lo cargo No da igual Cuidado con el misterio Toma ya, adiós a esa nave inhibidora No sé qué estáis haciendo, pero funciona Las comunicaciones en largo alcance siguen inhibidas Está acapado Me persiguen Otro inhibidor imperial destruido Buen trabajo, guardia 5 A mí, ¿no? Soy yo, gracias a mí, todo Todo esto gracias a mí Soy más bueno, o buena O buene, soy buene Soy buene, buene Eh, eh, me cago en la mano No, 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 no ¿Por qué se acelera esto solo cuando quiera? Ahí, quieto, 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 quieto Me cubro Me va a cubrir, si lo he hecho yo todo Ya están todos Buen trabajo Luego a zanderas tú Pero, a ver, quiero que tenemos que volver a la base para zander Y poner más arco los bombas Me recibes Adelantamos a dos naves inhibidoras que iban hacia vuestra ubicación ¿Situación? Recibimos muchos daños para los reforzar ya Ganiquíos, dale rapuros Tenemos que ayudar de inmediato Dirigíos hacia Cabas Engancha, vanguardia 5 No tengo muy claro lo de los modos de la nave El 4 es el equilibrado El 1, creo que es el 3 de los escudos El 2, creo que es el de la potencia de los motores Y el de los disparados es el 1 Cañón láser estándar No sabes que tiro ya Un momento, las ojidas buscadoras no sé que le echar ¿Pero dónde están? Refuerzos imperiales Otro cosal de Kortai Acabemos con ellos también ¿Puedo unirme a ti? Sigue así Con el rabo entre las piernas Mierda, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Poniéndome a la formación? Solicitar reabastecimiento cuando lo necesites Lo solicito a Andrés de... Vale, ¿y cómo lo hago? Al Sai Contra Acabas ponen los botones por la... Esto reparará tu casco y recargará tu armamento Muy bien Seguidme Vanguardia, el crucero imperial protege a la última nave inhibidora Derribar esas naves no va a ser fácil No mientras el crucero tenga un lanzamisiles Que traemos las contramedidas listas ¿Cuál es el plan? Si derribamos las inhibidoras primero solicitaremos refuerzos a la templanza Por eso estás al mando, Kani Cinco, concéntrate en las inhibidoras Claro Insoportable Las contramedidas pueden deshacerse de un misil Ah, vale, con la R Solo imita la Vale, vale La usación de cuenta R, vale Si vueles recto no lo contarás El enemigo me ha picado Está bien formación Que buena Recibido Nave detrás de nosotros Ahí está Vale El enemigo me tiene a tiro Todo bien Vaya Gracias La luna ¡Cagolomán, Serena! Confirmado, me han dado, porque era muy duro A ver si consigo cargarme No, no, no A ver si me cargo los inhibidores Ah vale, que nada, pues no lo he para destruir El Imperio está en apuros, o sea, nos están agribillando El Imperio está en apuros ¿Me han dado? ¿Cómo es? Y tan traidor, era un traidor Gaze, comandante Gaze, que es un Gaze Venga, vanguardia, salgamos de aquí Aquí digo que tenga los nombres masculino o femenino Son todos femeninos Pues muy bien, yo me alegro por allá Están felices Oye, cuando jugamos con los imperiales Buen trabajo equipo, a la primera ronda invito a Fred Hola de nuevo, vanguardia No hay tiempo para celebraciones Queremos un visitante y una misión Creo que os interesará No los pueden matar Son indios tantos Yo creí que íbamos a poder jugar como los malos Como los buenos, perdón Como los buenos Pues bueno, ya hemos acabado la misión La primera misión Broncium Recluta leal Pues he intentado matarlo y no puedo Me da ya el servicio Bueno Pues vale, pues venga Lo vamos a dejar aquí Yo creo que el juego Ya más o menos Hemos visto Que más rollo Yo pensé Que podíamos tener visto en tercera persona O sea, la historia me interesa a cero Tocar Y estacionar Ahora vamos a estacionar a nadie O sea, no nos dejan andar por aquí Nos dejan Solamente plano a plano Bueno, pues yo creí una cosa Yo pensé que tenía más contenido todavía De... Pero yo creo que todos estos Tenemos misiones en tierra Misiones en el Battlefront Creo que tenía el Battlefront 2 Creo que tenía historia O había una especie de campaña Y... Y yo creo que también teníamos partes Lo que pasa es que no era tan... Específico de navecitas Pero... Yo creo que también estaba Creo que ese es más completo que esto Lo que pasa es que Bueno, pues va de los... Si querrás nada Pues están las naves Pero... No quita que se le eche partidita A los escuadrón A los... Roje A los roje escuadrón Y así Se llamaba, ¿no? Tocar, coño Yo no quiero hablar con esta gente Si es que yo no me siento bien con esta gente A ver ¿Puedo dispararla? ¿De qué sirve estar aquí dentro? ¿Para ir todo? No me puedo ir, ¿no? No puedo irme de aquí Bueno, está gratuito Tiene además modo multijugador Va a salir Que ya lo probaremos otro día ¿Vale? Así que... Pues pillaron lo que está chulo Por lo menos la parte de la navecilla Aunque parece un poco monótono En principio las dos misiones son todas muy parecidas No te lo hablan Ayudé al grupo Talus A alejarlo de un convoy médico Que se dirigía a Yavin Está inmovilizado en la atmósfera de Yavin ¿Por qué me mira así este? Está enamorado No puedo hacer nada, ¿no? Hora de explicar el plan A ver, por qué Como ya sabéis El grupo Talus ha rinconado al destructor estelar imperial Victorum Sobre el planeta Yavin Ahora vamos a ver esto y lo dejamos Pero nos han dado una buena oportunidad Para inutilizar ese destructor estelar Y capturarlo Bien Necesitaremos cobertura Podemos inutilizar las torretas Naturalmente si también conseguimos inutilizar el sistema de apuntado Contaremos con más tiempo aún Qué repetitivo, ¿no? Luego nos prepararemos para abordar el destructor estelar Ah, caí una misión dentro Tendréis que dar con un punto débil en el casco del Victorum Preferiblemente cerca del puente Cuando encontréis un punto idóneo en el casco Bombardeadlo hasta perforarlo No obstante Seguro que el Victorum todavía tiene cazas TIE de sobra Intentarán detenernos Sin duda Cuando esté todo despejado Podremos darle paso al equipo de abordaje Mientras nuestras tropas capturan el puente El escuadrón Vanguardia defenderá el exterior de posibles refuerzos Cuando el equipo de abordaje haya tomado el puente Y controle el destructor estelar Nos reuniremos con la templanza Vale, creo que acabo de hacer que robar un destructor estelar Suene sencillo Ojalá sea así Bueno, muy bien Bueno, pues este es el Star War Cuadrón Más o menos ya vemos lo que hay Pero lo que yo no entiendo Es porque no seguimos jugando con los buenos Que son el imperio No, llevan tantas Vamos a irnos de aquí Y me queda solamente hacer una cosa Que voy a terminar ya aquí La retransmisión de hoy Vámonos fuera de aquí Menú principal Nos queda solamente proponer un juego Para que no se me olvide Que se me olvide Para el reto de Amstatt Y hay bastantes más modos El multijugador, entrenamiento La historia Y personalización Nueva República No sé qué es esto Esto qué es Vamos a echar los vistacillos Bueno, esto es para la base La base gay Para que la pongamos bonita Creo yo Historia Estamos jugándolo Vale, yo creo que no te la hemos Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!